Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. Recuerdo ir de tu mano con un alma donde se entiende el sol. Bajo las órdenes de Nicolás y Juan de la Cruz Fernández Miranda y Lucas Hostiglia, desde el 3 de febrero Hindú está desarrollando la pretemporada 2015. Este año, el Elefante intentará quedarse con el Nacional de Clubes, torneo que se le escapó el último año tras la caída en semifinales en 2014 ante Duendes. Como siempre, como todas las pretemporadas, la verdad que es muy duro. Corremos mucho, hacemos por ahí un poco base para tirar un poco toda la primera mitad del año. Así que duro, pero bueno, contento de volver a arrancar. Creo que también es durísimo. Como te dije, todos los grupos son duros. Por los equipos que hay, por la forma de clasificación que hay. Me parece que están todos los campeones de todas las provincias. Pero bueno, me parece que sí, es un equipo durísimo. Pero también confiados en nosotros mismos y vamos a tratar de hacer un buen papel. El conjunto de Don Torcuato volverá a tener entre sus filas a Juan Ignacio Gautier, Gonzalo Feijó, ambos ya recuperados de sus respectivas lesiones y a Francisco Díaz Bonilla. La otra buena noticia para los hinchas del Elefante es la decisión de Francisco Cunio de seguir jugando un año más. Creo que con mucha cabeza, con mucha seriedad, tratando de arrancar de cero de vuelta, que sabemos que va a ser un año muy duro. Y bueno, tomándonos el Nacional como se debe tomar, que es seriamente. Siempre cuando jugamos buscamos llegar a lo mejor posible, pero me parece que el objetivo no es ese. El objetivo es mejorar el juego. Sabemos que es un año nuevo, hay chicos nuevos, otros que no están. Y me parece que el objetivo va a ser arrancar a mejorar el juego desde el primer partido. Para esta temporada, que arrancará el 21 de marzo con el debut en el Nacional de Clubes ante Tucumán, Launtenis, el Elefante mantendrá al mismo capitán, Belisario Agulla. El campeonato fue una consecuencia de lo que se trabajó el año pasado. Creo que se ve acá, estamos todos trabajando ahora para arrancar el año nuevo. Ya pasamos la página de lo que fue el año pasado y ahora empezamos a trabajar para el año nuevo, que va a ser muy duro. Es un torneo durísimo, me parece que están todos los equipos de las mejores provincias y creo que el nivel en toda la Argentina de rugby creció mucho. Me parece que se ve el año pasado, estuvo todo muy parejo. De hecho, nosotros perdimos dos o tres partidos desde la clasificación. Así que nada, pero los candidatos yo creo que son todos, están para cualquiera.